¡Aleluya! Pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que vive, aleluya Lávales con gozo, porque Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva, aleluya Gloria a Dios, Él es el Todopoderoso, aleluya Decidido, seguir predicando, seguir predicando, santo evangelio Decidido, seguir predicando, seguir predicando, santo evangelio En las luchas, en las pruebas, seguir predicando En las luchas, en las pruebas, seguir predicando Que yo va a medir, es férsate, sé valiente Que yo va a medir, nada, nada, no temas Aleluya, sí Señor, su palabra nos dice Mira que te mando, que te esfuerces, no temas ni desmayes Porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo, dice nuestro Dios A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que alaba Pueblo que vive, aleluya 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 Tu palabra nos dice Pelearán contra ti, pero no te vencerán Porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo Decidido, seguir predicando Seguir predicando Santo Evangelio Decidido, seguir predicando Seguir predicando Santo Evangelio En las luchas, en las pruebas Seguir predicando Seguir predicando En las luchas, en las pruebas Seguir predicando Que Dios va a medir Desférzate, sé valiente Que Dios va a medir Nada, nada, no temas Sí Señor Jesús Su palabra nos dice Que Dios va a derrotar a tus enemigos Para que se levantare contra ti Por un camino Él vendrá Y por siete caminos Tu irá A su nombre A su nombre A su nombre Gloria a Dios Alábale con gusto Con alegría A un Dios Todopoderoso El pueblo que conoce a su Dios Que Dios Te alaba con gusto Con alegría Que Dios va a medir Desférzate, sé valiente Que Dios va a medir Nada, nada, no temas Que Dios va a medir Desférzate, sé valiente Que Dios va a medir Nada, nada, no temas Donde vayas Donde vayas Donde vayas Yo estaré contigo Donde vayas Donde vayas Donde vayas Yo estaré contigo Sí, Señor Jesús Sí, Señor Jesús Tú estás con nosotros Donde nosotros estamos Allí estás tú Aleluya, sí, Señor Tú eres el que nos guía Todos los días de nuestra vida Él es el que te cuida, amada iglesia Que yo va a medir, que esfuérzate, sé valiente Que yo va a medir, nada, nada, no temas Donde vaya, donde, yo estaré contigo Donde vaya, donde, yo estaré contigo Que yo va a medir, que esfuérzate, sé valiente Que yo va a medir, nada, nada, no temas Gloria a Dios, gracias Padre, porque tú estás con nosotros